Humberto Alta Peluquería te ofrece lo mejor en cortes, peinados, visos, mechas, color, masajes capilares y asesoría estética de alto nivel para toda la familia. Contamos con un equipo de profesionales a tu servicio para el cuidado de tu cabello y especializado para asesorarte en el look que buscas. También ofrecemos maquillaje, depilación, ondulado de pestañas, pedicure, manicure, estilo y arte en uñas. Para mayor información ingresa a nuestro Facebook Humberto Alta Peluquería. No somos lo que buscas, sino lo que necesitas. Sublime placer de belleza en manos de profesionales. Ubicado en Manuel Oyarzún, 2169, esquina Orella. Y solicita tu hora al 2-22-89-38. Humberto Alta Peluquería. Humberto Alta Peluquería. Humberto Alta Peluquería. Humberto Alta Peluquería.